Antonio, bueno, una nueva manifestación, vienen realizando esto desde hace tiempo. ¿No se resuelve la situación de la obra social? Sí, mirá, nosotros nos trasladamos del IPAOS, o sea, de acá de Perito Moreno, nos trasladamos acá a la farmacia por el tema, bueno, que venimos acompañando a los compañeros que vienen haciendo la asamblea, y porque tampoco no hay ninguna solución, ningún mensaje de la presidenta, solamente todo son versiones, promesas, y yo creo que hasta el momento, que llevamos varios días acompañando a los compañeros del IPAOS, pero hasta ahora no se ve ninguna solución. ¿La presidenta de la obra social se reunió la otra vez con ustedes? ¿No hubo ningún cambio, ninguna nueva convocatoria? Mira, sí, se reunió, pero no trajo ninguna novedad, tampoco hizo una promesa, o sea, así en palabras no hizo ningún acuerdo para que nosotros por lo menos cesemos la asamblea, y yo creo que hasta el momento no se volvió a comunicar y no hay ningún mensaje, ninguna, o sea, en este caso, de la presidenta, lo que ella manifestó ese día fue promesa y nada más, o no se lo vio hasta el día de hoy, yo creo que no hay ningún mensaje, o no hay ninguna solución, ni aparenta a tener alguna solución en este caso, lo que estamos manifestándonos nosotros acá en el IPAOS, y también en la administración pública central. ¿Hay conveniente también con el funcionamiento de la farmacia? Sí, también, mira, esto no es solamente nuevo, el tema de la farmacia, desde hace mucho tiempo, yo creo que hace décadas que viene la farmacia, siempre con la problemática de los medicamentos, no solamente los medicamentos, hay otras cosas más, falencias que también hay de la farmacia, que a veces no se resuelven, pasaron algunos directores que trataron de solucionar los problemas, pero al día de hoy no se ve, los nuevos directores no se vio, ni se va a ver, creo, desde mi punto de vista, alguna solución acá en la farmacia. Mientras tanto, ¿siguen esperando también respuesta al tema salarial? Sí, en el caso de acá, los compañeros del IPAOS, estamos esperanzados de tener alguna solución, pero así también, como reciente decía, disculpad que por ahí es reiterativo, en la administración pública también estamos pidiendo alguna solución, para los compañeros del Calafón Seco, del Calafón Hume, y bueno, toda la administración central del gobierno. ¿Esperan ser convocados por la gobernadora o algún ministro? Hasta el momento no se vio nada, o sea, hay solamente versiones que nos irán a convocar, solamente algunas autoridades de tercera línea, que hay rumores que el gobierno o algunos ministros, mirá, nosotros con los ministros, a veces yo, de mi punto de vista, que nosotros a veces tenemos, no, ayer tuvimos una reunión de comisión, nosotros lo que queremos, una reunión de carácter urgente con el gobierno provincial, en este caso, la gobernadora. Muchas gracias. No de nada.